amigas amigos yo soy ernesto bienvenidos todos a perfumones y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os quiero hablar de los perfumes de antonio banderas de icon y viene a cuento a colación por el lanzamiento del nuevo perfume que han hecho el de icon attitude que también os lo voy a reseñar pero voy a hablar un poquito de de toda la línea de icon es una línea emblemática dentro de la perfumería de antonio banderas por el camino de los perfumes azules de los perfumes versátiles que que sean muy que no sirvan para todo el año prácticamente sí que tiene algún alguno de ellos algún recuerdo a perfumes concretos pero tampoco son clones como tal en 2020 salió de icon la eau de toilette la primera la primera que salió está reseñada en este canal está comparada con la otra primero hice la reseña de este luego cuando compré el otro hice hice la reseña del otro sabéis es ha salido varias veces en el canal aquí tenemos un perfume con una estructura fouguer con cítricos especiado creo que sale con creo que creo que sale con bergamota o limón no recuerdo exactamente con pimienta luego tiene lavanda también tiene musgo de roble eso es un perfume pues eso cítrico aromático especiado con un fondo musgoso va por el camino de de dior sauvage aunque no no está declarada lo que es el ambroxan pero perfume nos recordará bastante bastante a dior sauvage es un perfume que huele muy bien muy buen precio este es lo que tiene es de color azul es de color azul oscuro aunque parezcan opacos si miramos el por los costados se ve se puede ver el nivel el nivel del líquido y luego pues tienen este este medallón pues que todos tienen el medallón de un color concreto este es de color así plateado y bien como os decía es un perfume que huele muy bien va por el camino del del dior sauvage el defecto que tiene es el rendimiento tiene un rendimiento bastante muy justito podríamos decir incluso algo deficiente cuatro horitas escasas es un perfume que que tras una primera hora buena pues ya se retrae mucho y cuesta cuesta mantenerlo 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 en piel cuesta pero es son perfumes económicos que que hay que reaplicar a la tercera hora hay que reaplicar entonces pues si nos lo llevamos a trabajar por ejemplo tendríamos que tener preparado un decant para ir reaplicando no el problema del precio no es muy grande porque son perfumes que valen 16 17 euros 18 euros aproximadamente también lo podemos encontrar con packs que que traen quizá geles y y otros otros productos no es un perfume que está bien pero que tiene el hándicap tiene el hándicap importante del rendimiento esto fue en el año 2020 año 2022 dos años después sacaron la eau de parfum que es de color negro el frasco es de color negro también por los costados podemos ver podemos ver el nivel del del perfume tienen muy buenos atomizadores de estos que que digamos aparte de que tienen buena nebulosa reaccionan a la presión dependiendo la presión reaccionan sacando más líquido más líquido o menos es es muy buen muy buen atomizador ya podrían aprender otras otras casas porque son perfumes económicos aquí es un perfume que partimos de una base similar a la eau de toilette con concentración o de parfum pero además le añadimos notas resinosas benjui el ádano también le añadimos vetiver y continuamos continuando con una estructura fujer también como teníamos lo otro con cítricos especias notas aromáticas lavanda le añadimos le añadimos varias cositas un poco de gamuza creo que se le añaden se le añaden pues notas resinosas y conseguimos un perfume que aún recordando un poco el adn el adn este azul de del de icon pues tiene tiene ya pues más calidez y es un cálido especiado balsámico un poquito cremoso y y vamos y está muy bien también este es más podríamos decir que aunque los dos son bastante versátiles este podría ir más primavera verano y este podría ir más hacia otoño e invierno incluso con un rendimiento un poco mejor tampoco nada del otro mundo no llega a ser un un rendimiento óptimo pero pero mejora realmente mejora el rendimiento del de la o de toilette luego año 2023 y no os lo puedo enseñar porque a españa no ha llegado no mirad mirad que lo he buscado lo he mirado pero no el de icon elix elixir el icon de icon elixir es un perfume pues que que el frasco es tiene un color así plateado con un degradado y tal y aquí nos da un giro marino un giro marino y salado también tiene jengibre tiene cardamomo es almizclado en el fondo ya no están ya no busca tanto el tono musgoso y resinoso sino que ya va por un fondo más almizclado podríamos decir quizá que va un poco por el camino de invictus platinum para que os hagáis una idea el rendimiento pues yo creo que es similar a la de a la o de parfum pues ya estaremos hablando de unas cinco horitas quizá quizá seis pero no es nada del otro mundo pero pero ya mejora ya mejora lo que es el rendimiento de la de lo de toilette y es una lástima y es la lástima que aquí aquí en españa yo no lo yo creo y además lo he comentado con otros reseñadores y otros compañeros y no lo hemos visto en españa no lo hemos visto y ahora en 2024 así sin hacer mucho ruido sin hacer mucho ruido pues ha salido de icon attitude que aquí tenemos la caja es exactamente la misma pero tenemos unos unos tonos verdes aunque no lo que no es entre un es un verde un poco azulados pero bueno en la caja no tiene más secreto pues delante aquí tenemos el medallón que van en un tono cobrizo la parte trasera pues hay una serie de indicaciones de pues de que siete temas de reciclaje de fórmula vegana y todas estas cosas y en la parte de abajo pues los los códigos y está arriba pues la ave de antonio banderas y sacamos el frasco que es exactamente lo mismo pero aquí tenemos un unos tonos verdosos lo mismo por los lados podemos ver podemos ver el nivel la verdad es que lo he utilizado para sólo cuatro o cinco días que lo tengo lo he utilizado un montón pues aquí tenemos un perfume que también aunque tenga estos tonos verdosos también podría ser considerado como perfume estilo estilo azul por la versatilidad que tiene como veis como os decía el el medallón en color cobre y sale es un perfume que sale con mandarina pimienta rosa y néctar de pera luego tiene lavanda y geranio en el fondo sándalo acorde de caramelo y almizcle aquí no os podría decir que sea un perfume que que esté inspirado en otro perfume pero sí que os puedo decir que es un perfume que está muy muy en la tendencia de los lanzamientos de 2024 y ahora lo contaremos ahora os lo explicaré porque realmente es curioso es curioso como las modas y todo van un poco haciendo que muchos muchos perfumes sobre todo comerciales vayan por un camino similar sino mirarme cómo voy vestido porque la mayoría de perfumes nos están trayendo últimamente frascos de color verde así verdosos no es perfume que sale dulcito vamos a ver el atomizador como podéis ver también es muy bueno que que también tiene va durito pero pero va pero reacciona a la a la presión muy bien muy bien la verdad es que los atomizadores están están muy bien como os decía mandarina pimienta rosa y néctar de de pera lavanda y geranio y en el fondo sándalo acorde de caramelo y almizcle el perfume sale dulcito con el toque especiado y el toque y el toque frutal afrutado y realmente es así es que tú piensas las notas que tiene las notas que tiene declaradas y cuando lo hueles dices pues sí es verdad porque notas un poco la mandarina ese cítrico de la mandarina pero es un cítrico dulcito ya sabéis que la mandarina suele ser una una fruta que aunque tenga un poco de acidez tira más hacia hacia lo dulce tenemos la pera que la pera normalmente es puede llegar a ser muy dulce también la pimienta rosa le da el toque especiado que te que te que te abre las fosas nasales tiene un tiene una textura como a mí me gusta decir sabéis que lo digo en muchas veces que hay perfumes que me que me me dan una les noto como una textura como por ejemplo los perfumes que llevan por ejemplo almendra tienen una textura muy muy concreta en este caso es una textura una textura como aterciopelada que a veces lo encuentro en perfumes que tienen un poco de iris aquí no tiene iris ni mucho menos pero la lavanda una lavanda limpia jabonosa viril quizá un poco un poco madura quizá y el geranio que le da el toque floral hacen nos hacen sentir estar esta textura como como un poco aterciopelada que poco a poco va convirtiéndose en en una sensación cremosa cremosa y dulce cremosa y dulce porque el sándalo es una madera lo hemos comentado muchas veces que da que es la madera cremosa según cómo se trate por supuesto ahí hay sándalos que tienen un tratamiento distinto y luego el caramelo el caramelo le da el dulcito cuando cuando va secando cuando ya el perfume ya va va bajando ya se va aposentando notas un 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 aroma amaderado dulcito cremoso realmente muy rico realmente es un perfume que que el aroma es rico hasta el final ya hasta hasta los últimos minutos de de vida del del de la fragancia vamos a hablar ahora un poco del del rendimiento del rendimiento me ha sorprendido me ha sorprendido porque quizá me ha sorprendido porque esperaba poco porque tampoco tampoco es que sea una bestia ni mucho menos pero entre 6 y 7 horas lo he sentido perfectamente perfectamente la verdad lo es lo he utilizado tres días tres días seguidos y lo iba combinando con él con el eternity y la verdad es que es que muy bien muy bien a la altura del eternity en cuanto a rendimiento una buena salida una buena una buena proyección durante una hora hora y media luego pasa a una burbuja personal 40 50 centímetros y en la sexta hora ya sepa ya se va a ras de piel la verdad es que me ha sorprendido porque yo esperaba que a la cuarta hora ya ya cayese a ras de piel como como me ha pasado en otros perfumes con otros perfumes de antonio banderas pero 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 bueno yo os puedo decir lo que me como me dura a mí este perfume y y la verdad es que es así es así es un perfume muy versátil muy versátil el lado de parfum puede que sea menos versátil este es de los versátiles y luego os decía que es un perfume que va muy en la tendencia porque cada uno con con toques distintos no no quiero decir que sean iguales que se parezcan pero hay una serie de lanzamientos últimamente que van un poco por estos perfumes muy main mainstream muy con un con unos aromas muy fáciles de gustar que no aportan nada nuevo que no aportan nada especial que van quizá un poco a lo fácil pero que realmente son gustosos son gustosos que pasa nosotros los que ya somos muy aficionados muy frikis buscamos quizá unos giros los twists que se dice también buscamos unos giros un poco más originales y tal que aquí no los encontramos pero si si pensamos por ejemplo en algunos lanzamientos últimamente comenzamos con el myself que bueno tiene una salida más cítrica pero luego también le encontramos este este secado un poco aromático que se va que sigue un poquito dulcito que va un poco a terciopeladito tiene un tiene un digamos un sentido similar el green extravaganza también de valentino bombo en roma ahí tiene el toque de café que lo digamos lo diferencia porque cada uno tiene tiene su toque distinto porque como decía myself pues tiene el tema también creo que tiene el tema del ambroxán no el el eternity que el aroma el aromático también va un poco por ese camino un perfume muy aromático y y con tiene el toque de coco que ya también lo diferencia el jazz el jazz club de scalpers también quizá un poco ya también un poco distinto pero pero también va un poco por ese camino de perfume azul y tal aquí tenemos un perfume de color verde como muchos además se está poniendo de moda también estos meses sacar perfumes con frascos verdes pero lo que tenemos es eso un perfume muy versátil muy versátil con un aroma muy fácil muy fácil degustar que no aporta nada extraordinario pero y que encima pues tiene tiene un rendimiento aceptable tiene un rendimiento aceptable la verdad lo yo lo he probado probarlo vosotros está en creo que se puede encontrar en primor y se puede encontrar en druni yo lo compré en druni creo que me costó 17 euros creo recordar y y bueno no es un perfume caro pero probarlo hay suele haber testers y lo podéis probar y comprobarlo comprobar si si realmente a vosotros dura lo que lo que yo os comento seis horas bien seis horas bien de olerlo perfectamente a la séptima hora ya lo perdemos pues bien os decía que va muy en la tendencia también porque hay una cosa que es que hemos estado unos unos años en que la lavanda se asociaba mucho a perfumes quizá un poco un poco old school un poco maduros pero la la lavanda y además hoy me lo ha puesto me lo ha puesto un comentario uno de vosotros la lavanda está entrando otra vez fuerte en la perfumería masculina son muchos los perfumes que estamos viendo con una lavanda y además una lavanda que se siente no es una lavanda que vaya de acompañante sino una lavanda que toma protagonismo en los perfumes es curioso no estamos viendo también muchos perfumes que ya prescinden de de notas ambaradas de abatonca de ámbar y de o sea es no sé si es que estamos un poco un poco volviendo un poco a los a los perfumes más aromáticos y menos dulces todo sea aquí aquí tiene la nota de caramelo que lo endulza no pero pero bueno es un poco ver que quizá ahí hay tendencias nuevas en la perfumería masculina que van un poco por ese camino son perfumes que por el precio que tiene están bien por el precio que tienen pueden ser una buena compra y yo pues como siempre lo que os aconsejo es que los probéis lo que os digo es que vale la pena probarlos al menos probarlos y luego vosotros decidís a estar intentando que no refleje tanto la luz pues estos son los tres perfumes además creo que me servirá esto para para la miniatura del vídeo y nada más chicos chicos y chicas es muy masculino eso es un perfume muy masculino aquí sí que no no me imagino yo a una mujer llevando este perfume la verdad esta esta lavanda la veo muy 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 masculina pues nada más esta ha sido la reseña del del de icon attitude y recordando los otros perfumes de icon incluyendo el elixir que desgraciadamente no lo hemos podido probar no lo hemos podido comprar porque aquí en españa pues no no se ve no se ve este perfume veremos qué pasa en el futuro y además creo que creo que éste no está ni tan siquiera en la web es curioso es curioso no sé no sé cuál es el motivo que la web de artoria banderas no está no está el perfume el perfume este de attitude nada más es si os ha gustado el vídeo por favor darle un like dejadme comentarios los que lo tengáis y lo hayáis podido probar comentadme lo y si no estás suscrito por favor suscríbete nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos y hasta luego